Se difundió por redes sociales la foto de una señora adulta mayor de 73 años, Berta Álvarez Molina, que se encontraba en situación de calle o abandono en instalaciones de la nueva terminal. Cuando nosotros nos enteramos del caso, hicimos el abordaje, estuvimos con ella, nos pusimos a disposición de lo que pudiera necesitar, ella nos solicitó quedarse en la terminal a la espera de que sus nietos, que supuestamente vivirían en Alto Comedero y trabajarían en una feria de esa zona, irían a buscarla. La señora ya había pasado la noche anterior en la terminal. A la mañana cuando yo fui, hicimos que desayune en la confitería de ahí de la terminal, que se sintiera segura, resguardada y poder generar un vínculo de confianza para que ella nos pueda dar algún tipo de información que nos ayude a dar con el paradero de su familia o sus referentes. Hasta el momento no hemos logrado satisfactoriamente ninguna posibilidad de encontrar a referentes que la conozcan o que nos puedan ayudar y aporten datos respecto de familiares.